Saludos mis hermanos con nacionales dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy es sábado 16 de diciembre del 2023, a 15 días de la finalización de este año que ha traído, como dije recientemente, de todo un poco y que en su recta final pues está de pronóstico definitivamente. De película, como decía aquel hombre, rolando la serie, para quienes tienen, se me cayó la cédula, por cierto. En mi programa 768, voy a hacer un programa especial, una edición, una entrega especial hoy sábado, cosa que no acostumbro, pero ante tantas inquietudes y tantas manifestaciones, en algunos sorpresivas, de sorpresa, algunos ya lo sabían, otros estaban claros de que se iba a dar ese paso para no quedar por fuera automáticamente. Me refiero a la decisión de María Corina Machado de acudir ayer al TCJ ilegítimo de Nicolás Maduro Moro o su bufete, como bien es llamado. Yo voy a tratar de ser lo más, como siempre, objetivo, coherente, sin apasionamiento. Yo siempre he dicho que a mí me mueven ideales, a mí no me mueven ni personas, ni emocionalismos, ni mucho menos eventos. En eso yo he sido muy firme, muy claro, muy cajante en toda mi actuación, en todo el acontecer de mi vida hasta este momento que he alcanzado estos años de mi vida. Y por eso quienes me conocen saben que mis palabras son respetadas por ellos, porque hay integridad, hay objetividad, seriedad y sobre todo respeto hacia los demás, inclusive. Siempre he manifestado el aprecio que le tengo a María Corina, le estima a ella, a Javier Diare, pero en esto yo no me dejo, repito, ir por emocionalismo, si no soy objetivo plenamente, porque me debo a una Venezuela y a unos venezolanos que para mí están en primer lugar en todo y esa ha sido la misión la cual estoy cumpliendo a cabalidad en la lucha por la justicia y la libertad en esta tierra amada a la que siempre manifiesto, no de boca, sino que siento que la amo plenamente. Y por ello lucho, por esta y por la nueva generación. Y estando en materia en este programa especial, debo decir, lo titulé de esta manera. Después de ver, voy a hacer un resumen de todo lo que escuché de María, lo que recogí de varias opiniones de profesionales en la materia y concluyo con mi opinión personal definitivamente como observador y como analista político. María Corina Machado desafió o reconoció al acudir al TSJ del régimen a Maduro. Y dice, y ella misma dijo, la pelota está del lado de Maduro. Vamos a ver, con esto inicio que María Corina reconoce al TSJ del ilegítimo del régimen, al cual combatió en todos los momentos y desconoce, eso sí queda claro, al TSJ legítimo en el exilio, que por cierto, ella también en esa oportunidad firmó en el 2017. Y vio con buenos ojos la constitución del TSJ que hoy está en el exilio, no por su culpa, ni por la culpa de nosotros, sino por el régimen que tuvo que salir obligatoriamente o tuvieron que salir los magistrados para ello. Sin embargo, pues en esta oportunidad, María Corina le da la espalda, afirma con esta acción al TSJ legítimo, como ya lo habían hecho todos los miembros del G4, que ya conocemos la historia. María Corina presentó en el TSJ una demanda con sus abogados y un amparo cautelar contra su inhabilitación. Un reclamo contra vías de hecho, es decir, actos materiales sin base legal, que perturban su derecho a la participación política, no admitido en su inhabilitación, pues no hay un acto que la inhabilite, no hay contradicción jurídica alguna. Es la expresión de los juristas que la acompañaron, intramitido por ella inclusive. Cumpliendo, dijo ella, con el plazo de Barbados, es decir, reconoce el acuerdo o los acuerdos cuando ella anteriormente no reconocía ningún acuerdo o diálogo, ahora está reconociendo el acuerdo o el diálogo de Barbados. Estamos en medio de una negociación nacional e internacional, muy compleja, palabras de ella, una más, una menos. Estrategia, hay una estrategia robusta, lo expresa ella, fuimos al TSJ a desafiar al régimen, palabras de ella. Ahora yo recojo, antes de hacerme análisis, opiniones, recogí anoche, varias opiniones, fueron muchas, pero voy a resaltar cuatro o cinco nada más. Por ejemplo, publicó el periodista Roberto Carlos Olivares, quien abiertamente en las primarias la apoyó a ella, pero ahora dice, María Corina Machado cayó en la trampa y recurrió al TSJ, genocida. La incoherencia es una de las más incoherencias de María Corina, sale a reducir. Se mató como Chacumbele, dice, eso no me presione, de Roberto Carlos Olivares. El doctor Carlos Ramírez López, ayer estuvo en una entrevista en CNN en Estados Unidos, pero antes de ello, habíamos intercambiado algo. Y él me dijo lo siguiente, en privado, la política y las matemáticas son disciplinas muy diferentes. En eso estamos de acuerdo. En política, dos más dos no es cuatro. Y pueden darse situaciones como esta. En la mañana digo no voy y en la tarde asisto a algo. No voy, pero sí asisto. Algo así. También me expreso algo muy claro, y eso lo reconozco porque lo hizo hace días. Él hizo una propuesta bien clara. Aplicamos el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, donde él hizo ese planteamiento para poder defender como un buen jurista que es. Pero ellos no le tomaron en cuenta esa propuesta. Y él manifiesta pues que definitivamente María Corina entró en el terreno de ellos. Me refiero a el régimen. Esa es una expresión del doctor Carlos Ramírez. La palabra, la expresión del doctor Antonio Marval, no como presidente del TSJ porque no está hablando en nombre de la institución. Me refiero legítima, sin puntos propios. Él manifiesta que el régimen sale victorioso y le dan y le van a negar esa acción, aun cuando ya la había interpuesto. Esa es la expresión. Otros políticos me dijeron de renombre que no es que les sorprendió, porque, repito, en política no es igual que las matemáticas, pero sí causó un disgusto, un malestar, porque cuando, y ahí me entro y empiezo yo al análisis personal. Yo creo que quienes somos formados bajo principios y valores muy claros, donde, de aquella escuela donde la palabra vale más que un documento, como dice la palabra de Dios misma, los que somos temerosos de Dios, como lo dice esta palabra, si bien es cierto, no puede ser, o eres frío o eres caliente, pero tibio jamás ni nunca, no porque Dios te ha debo arrecer, pero Dios dice que tú sí seas así y que tú no seas no. ¿Qué quiero resumir con esto? En la vida, tú no puedes estar diciendo, en la mañana una cosa conforme a como sopla el viento, y en la tarde, si cambia de dirección el mismo, decir otra cosa. En la vida, los hombres y las mujeres debemos ser de forma vertical, bien claro, conscientes de que tú puedas cambiar de opinión a un momento dado, si esa misma opinión es errada, y logras entender que el accionar o lo que has tomado decisión puede estar perjudicando a un colectivo o inclusive a ti misma o a ti mismo. Tú puedes escuchar y oír a tus asesores, a quienes te recomienden, eso es válido, es viable, y corregir en tus actos. Lo que no entiendo y no comparto con nadie, ni con los opinadores de oficio y sin oficio, los que salen emocionados, los emocionalistas, esas emociones a la carrera de aplaudir valentías o heroísmo ante actos políticos de esta naturaleza. Yo creo que cuando uno dice, no lo hago, no lo hago, porque ya lo pensé y lo estudié y lo analicé, y esa ha sido la conducta del Movimiento de Salvación Nacional siempre. No salgo, yo nunca me siento aquí a emitir opiniones si primero no ha sido revisada, e inclusive me hago asistir como a este momento de muchas personas especialistas, mayor conocimiento que mi persona inclusive, porque yo puedo ser un gran investigador histórico de la historia, del derecho, de todas estas cosas que me encanta, porque me encanta investigar para poder fijar posición ante el conocimiento que adquiero día a día, pero también me dejo escuchar para que me escuchen y oigo también a mucha gente especialista en la materia y por eso los llamo y les consulto para ver cuáles son sus opiniones y de ahí formo y fórmulo mis opiniones muy claras. Por eso es que yo no copio ni pego, como hacen muchos, que ya no hayo como decírselos, de lo que bien dice Fulanito, lo que dice Parensejo. No, 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 fíjate tu próxima precisión para que tengas, sea serio en tu vida y realmente puedas ser escuchable, pero siempre así, con el oído presto, escuchar a los que más conocimiento tienen. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Para mí María Corina Machado asumió una acción de última hora, como bien ella lo reflejó, tratando de no quedarse por fuera, porque ella sabía que a pesar que había manifestado que no iba a acudir al TSJ, si ella no acudía, y yo lo dije en el programa de ayer, lo que me gusta a mí es que yo vengo y digo las cosas con antelación para después decir que no, que no te lo dije. No, no, yo lo dije en el programa del día de ayer. Cuando ella tomó la decisión de no asistir al TSJ, la aplaudí y desde luego le reconocí que esa era la mejor actitud, porque no se puede seguir reconociendo la ilegitimidad y la legalidad del régimen. Ayer, cuando ella acudió en la tarde, quedó convicta y confesa que reconoce la legitimidad y legitima una institución del régimen en el cual siempre se le dijo y ella lo dijo en reiteradas oportunidades y podemos buscar todas sus manifestaciones públicas que no reconocía ninguna acción de TSJ porque el TSJ es ilegítimo. Y ella, en mi acuerdo, repito, en el 2018, el 5 de diciembre del 2018, Alfredo Ramos, ella y yo, pues bueno, y un sinnúmero de dirigentes, caminamos en la ciudad de Barquisimeto bajo el eslogan Maduro ilegítimo. Y le he preguntado a ella, pregunté a Margarida y a muchos, a Pablo Auren, a muchos, que también caminó allí, ¿qué ha cambiado de allá para acá en esta historia? Es que ahora Maduro sí es legítimo. Es que ella ahora, como hay el interés de su candidatura, ahora sí reconoce la legitimidad de Maduro. Como ahora sí está al lado del G4 y de la plataforma unitaria que reconoce a Maduro y ha hecho negocios con Maduro y el régimen. Y Maduro le ha avalado actos de corrupción con los saqueos de monómeros, de cirgos, de las ayudas humanitarias al G4, al PJ, a Voluntad Popular, a Nuevo Tiempo, a Acción Democrática de Ramos Ayú, al Guaidó, a Leopoldo López, a Rosales, a toda esa cuerda de vagabundo. Como ahora sí recibe el apoyo, ahora sí tiene que reconocer ahora el régimen. María Corina responde. Es eso. Ah, es que conviene no salirse de la ruta electoral, la cual respeto, para poder entonces desafiar a Maduro a que tiene que cumplir ahora sí con el acuerdo que firmó en Barbados. Y que Estados Unidos está presionando pero para una negociación porque esto es un marco de una negociación, desde luego. El régimen no da punta sin dedal. Esos son delincuentes. Es una organización criminal. Y cuando ellos dan un paso es porque ya han dado dos porque están negociando y tejiendo en ellos aunque saben que no tienen base social, no tienen pueblo, pero tienen el control desde Miraflores usurpando ilegalmente. Para mí sigue siendo ilegítimo e ilegal él y todas las instituciones que están bajo su cargo. Hay aquel que tenga que asumir su barranco y que su conciencia en un momento dado despierte. La historia le da razón a quien tenga que darle la razón. Estoy de acuerdo que hay que liberar la patria. Desde luego, si esa ha sido la lucha constante y los riesgos que yo he corrido y que han corrido mis movimientos y muchos movimientos de forma sensata y objetiva. Y desde aquí he planteado salidas alternativas. Ah, pero no resulta que yo no estoy en la rosca de los que han decidido de forma errónea y han tenido la oportunidad de cambiar la historia acá y no voy a estar porque mis principios no me lo permiten, mis valores, mi integridad y mi lealtad a la nación no me lo permiten. Yo sigo siendo firme y claro, sí. Y yo recuerdo que María Corina dijo una vez que la llamaron radical y ella dijo eso no se olvida sí, sí soy radical y si es radical implica luchar por la libertad de mi país seguiré siendo radical. Así lo dijo María Corina en una oportunidad oído el tambor. Yo le digo yo me quedo con esa expresión. Si me llaman me han llamado radical me han llamado no importa si eso implica desde la moral de la integridad de la lealtad de esta patria defenderla y caminar por el camino correcto para llevarla a la libertad desde luego ahí seguiré caminando por ese descendero no me desvío hacia los lados ni mucho menos utilizo terminología de querer populista de querer hacer ver que ese es una mejor día para poder resolver el problema del país no estoy de acuerdo ahí sí no estoy de acuerdo respeto realmente su decisión más no comparto porque yo no caminaré nunca e ir contra la ley la ley contra la constitución contra las cosas que generan el imperio de la ley por el contrario voy luchando contra la voy luchando a favor del rescate de las instituciones de la legalidad del estado de derecho de este país dejemos de ser un estado fallido forajido que es lo que encabeza Miraflores como el bicéfalo de Miraflores pero nunca reconociendo sus instituciones en ningún momento todos sabemos como bien dijo ahí sí comparto con Roberto Carlos Olivares el TCJ genocida porque ha sido el mayor perpetrador de la violación de los derechos humanos y que a través como herramienta como instrumento de Nicolás Maduro Moro avalando acciones contra más de los presos políticos que están allí hay presos no utilicemos ahora que estas acciones para liberar a los presos no ayer mismo tenía que haber liberado si quería cumplir con los acuerdos de Barbados Nicolás Maduro los presos políticos y ni un preso soltó eso estamos claro que son delincuentes ahora retarlo y poner la pelota del lado de él como bien lo dijo María Corina es ponerse ella definitivamente a la merced de lo que decida el régimen y el TCJ del régimen que se haga lo que la voluntad de Dios quiera y el bien para el país lo he dicho vienen días duros de cierre de años en el campo político en el personal te invito a que reflexiones y toques tu corazón y tomes serias decisiones yo me voy a tomar este tintico este café como decía la abuela el Tilo para relajarme y decirte finalmente recuerda que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra pero no seas ligero en opinar y en el hablar reflexiona primero y desea el bien y ayuda y haz el bien y no mires a quien que Dios me los bendiga y esperemos que esto no sea el verdadero final esperemos que no que Dios los bendiga y recuerda que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra en contra y Gracias.